Bueno amigos, estamos en un nuevo video Y si Hoy estoy acá amigos, es un video un poco improvisado Me acabo de despertar y acaba de salir El remaster Que bueno, acabamos de transferir la cuenta de Ay gente, ustedes no saben lo que yo Pasé gente, no saben el video que pasé Porque bueno, ahí me están sentando un montón de trofeos Que son todos los trofeos que han en Mplay 4, más en Mplay 5 también Y no saben todo lo que pasé Gente, literalmente fue un caos amigos Porque, o sea Tenía mucho miedo yo, porque Ya saben que, no sé Se hacía trucos, se decía que no se podía transferir la cuenta Y bueno, y finalmente se pudo No sé ustedes, pero yo lo veo igual O sea No sé ustedes, pero yo estaría viendo el juego igual Vamos a ver, vamos a ver más cosas Mirá, vibración ¿Cómo le cambio? Bueno, ahora vamos a ver todo bien gente Pero bueno, primero que nada, vamos a subir la sensibilidad Para que sea cómodo ¿Ok? La vibración, ¿no? Me está diciendo por el chat que le deje la vibración Por cierto, estoy bien sensible los que vean este video Y eso Y eso Pero bueno Eh, no sé, necesito hacer cosas Quiero hacer cosas Mirá si ya Uh, se me cambió el idioma del juego también A ver, a ver, a ver Quiero un opresor A ver, un sub Vamos a ver un opresor Estoy acá acompañado de Axelito también Hola Axelito ¿Cómo estás Rey? Bien ¿Y vos? Oye, los edificios Eh Se notan más Se notan todo igual Yo veo todo igual No sé ustedes Yo lo veo todo igual ¿Qué tal gente? Está comprado y pagado Ventaja de los influencers Ah, gracias Ah, que bruto Eh, ahora intenté comprarlo Y un total de 0 dólares Ojo Ojo Compramos el coche de Jao A ver Jao Vos lo igual Me mando una pública Dejándose Iniciar el juego Transferirme Contar online Y me mandaron una pública A ver Oh Amigos Mirá esto Amigos Mirá este Autazo Amigos Mirá este Autazo Es hermoso Un ciclón 2.0 A ver A ver El de Jao A ver No Ah, sí Perdón Este que no quieren arreglar Ah, se re Emocionaron re poco A ver Vamos a comprarlos todos Y los vamos a opinar todos Igual lo hacen en otro video Pero Fue a Fue a chaval A ver este Imponte Arbiter Ah, y donde Lo pago de mandar Ok, lo voy a mandar a Al Garage De Tercer Ahí está Bueno, ahora Ahora vamos a comprar todos Ahora no sé Quiero ver las diferencias Ahí está Jao Ahora, ¿te acuerdas de mí? Soy Jao Del club de automovilismo ¿Qué tal todo? ¿Bien y vos? Mirá De profesional en profesional Tuve que ofrecer El vehículo De tu vida Ok Una cosa de mucho nivel En serio es algo que va a cambiar Este deporte para siempre Bien Lo único que tienes que hacer Es recogerlo Probarlo para mí Y contárselo a toda la gente Que conozcas Ok Yo se los cuento a ustedes Ok He enviado el sitio Llévame Ay, no leí más Boludo Para que yo leo Como un nene de dos años Amigo, no podés ponerme El texto tan rápido Bueno, lo de Agatha Es un copy pega ¿Ves esto? Vehículo de Jao Ojo Ojo vehículo de Jao Maxi Bueno, gente Por cierto Que vayan este video En YouTube En configuración En pantalla Hay gráficos Ojo A ver Y dónde está Dónde dice pantalla Acá Amigo Mirá cómo se ve Esto, amigo No Amigo Se ve brutal Pero eso es El remasterizado Sí Es el remasterizado Amigo ¿Qué pusiste? ¿Se ve? ¿Qué? ¿Pusiste remaster O rendimiento? Puso rendimiento Ese modo de rendimiento Amigo ¿Lo ven súper fluido Ustedes también? Fluido sí, fluido sí Que bien se ve Pará Tira los perritos Strip down Strip out And rebuild For just one thing Speed All I need from you Is that perfect Viste que gusta la rapela You spend the time to beat People gonna start talking And that's all the marketing I need In return Your first upgrade Is all on me A mí no sé si se escucha así el motor Yo me enamoro Ah, y falta que me mate este chaboncito Salí, salí de acá Salí de acá Ni se te ocurra matarme Salí, salí Salí, salí ¡Ojo! Opa Opa, carrerita Mi primera carrera Uy, cómo corre esto, boludo Parece otro juego totalmente Pará, pará Sacame la música Sacame la música Sacame la música Ah, hay tiempo Ah, tengo que superar el tiempo dejado Para, para, para Ay, no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Ay, ay, ay Ay, ay, me echó Para, 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 para Ahí está el trito Continuamos No pasa nada, gente No pasa nada Ahora escucho el juego bajísimo No lo puedo Es que yo no lo puedo creer La verdad Lo tuve que haber hecho antes A mí Para no hacerlo antes Me pasa ahora Ok Hay que superar el tiempo de abajo Hay que superar el tiempo de abajo Que es el dejado Abajo a la derecha lo tienen Que Que hay que hacer mejor tiempo que él Ok Hay que hacer mejor time que él Ay, a mí no lo puedo creer Siento el mando El gatillo Ay, es la vibración del mando Gente Yo pensaba que era El mando No Ustedes tienen que sentir esto, amigos O sea Amigo Se siente rarísimo Bueno Creo que es la vibración No creo que sea el mando Porque recién el mando andaba genial Y de que puse la vibración Anda así O sea Te hace Amigo Te vibra Te vibran los dedos Amigos O sea Pero brutal Brutal, brutal, brutal Ok Depende de donde sea la carrera Más larga Del mundo O sea Ni una larga distancia Era tan larga Vos lo ponganle Últimos flota A esta vaina No, amigos Tienen que sentir como la vibra Hola, calavera Perdón si no hablé mucho Acá el chat de Twitch, amigos Lo que pasa es que estoy Estoy enamorado de esto La verdad, actualmente ¿Axito qué piensas vos? Pienso que tengo que esperar Dos horas para jugar GTA No, esto está brutal Esto está, amigos Increíble Ok Lo que siempre es un poco Aburrido y innecesario Que te hagan hacer Todo este Todo este trayecto y cosa Pero bueno No pasa nada Ay, amigo No, amigo ¿Qué es? Si no es una carrera Esto de repente No, me salto los puntos Hacemos sin nada Ahora también, amigos Vamos a ir a ver Al creador A ver si hay algo nuevo Me gustaría ver si hay algo nuevo En el creador de GTA Online Para las carrerillas Para las carrerillas No, miren el piso, amigo Pero a mí me está viendo La neblina del piso No, increíble Increíble Ahora tengo que decir Que en cuanto a A A Acoso A No, en cuanto a A los gráficos Me siento un poco decepcionado Tipo O sea, literalmente es igual Que gente a Bueno, yo lo veo así No sé, al menos También tengo que me despertar recién Pero, amigo En cuanto a En cuanto a gráficos La verdad es que yo lo veo igual Tipo, no No me parece mucha diferencia Y nada Pero bueno No pasa nada, ¿no? No pasa nada Bueno, me gusta de hecho Me gusta Obviamente es mucho mejor Pero, amigo La fluidez con la que se ve Es increíble O sea Se ve muy fluido Se ve muy fluido En serio ¿Qué pensabas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo lo ves en el stream? Me gusta la fluidez La fluidez es God La verdad es que sí Yo creo que la fluidez Va a dar un top A ¿Cómo se llama? A la jugabilidad de la gente Tipo Es que sí Es que sí Porque además Si tiene FPS estable Es amigo Va a ser increíble Por eso Va a ser brutal Ok Amigo, para Igual no sé si superar El tiempo dejado Lo tengo que superar Me voy a poner las pilas Y lo voy a superar Porque literalmente Me choqué como 40 veces Y claro No quiero Digamos Perder ¿No? No, no espero que este callo Pero igual Vamos a ver todo Vamos a probar Todos los mitos Que me dan Y si les ocurran Y eso Por eso también Lo que vean Este video en YouTube También Más tarde subiré Amigos Es que sí Muy fluido Subiré más Subiré más videos Al canal secundario Sobre el remaster Que bueno Lo tienen en la descripción Y va a ser brutal Mirá, acá adelante Hay otro señor Haciendo lo mismo que yo Está haciendo lo de Jao Las carreras de Jao Ok, ahora es todo recta Así que yo creo que Debería ser un buen tiempo Creo Eh, y los puntos son distintos No sé si se dan cuenta Pero son puntos de control Distintos a los que hay En carreras normalmente Muchas gracias Mi rey Soy Soy amigo Como, no sé Como un auto Que se cruza El arza Un saludo para el arza Loco Ay, 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 ay Ok, bien Me hay uno que adelante Amigo Me sirve que haya uno adelante ¿Sabes por qué? Porque él me va Iniciando el camino Ok, 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 ok Ok, ok ¿Por qué no te cruzas Ese auto, por favor? Está segundo, Fran, eh ¿Puedo decir que Adelantale adelante? Adelantale, adelantale Adelantale un poquito Dale, 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 dale Amigo, vos decís que llevas El gran tiempo abajo De la derecha Y me los puntos Sí, lo alcanzás, boludo O sea, si hago el tiempo No sé, alcanzo el chabón Amigo, es que Te juro que no sé Me incomoda mucho Me incomoda mucho El tema de que me esté Virando todo el tiempo El gatillo Es como que En el R2 y el L2 Te vieras todo el tiempo Es como si te harían masajes No, viene un opresor Amigo, por favor, no Por favor, no Es lo único que pido Ok, ok No viene, no viene Te voy por invadero El chabón este también Ya veo videos en YouTube Amigo, de gente Haciendo el record De esta, bueno Mini carrera Ok, adelante Yo creo que ganamos Sí, si tenemos dos minutos Para cinco puntos de control O sea, muy, muy, muy Mal en cielo Tenemos que hacer Para perder No creo Así que bueno Vamos, vamos de una ¿Cómo está Remaster? La verdad es que por ahora Está brutal Amigo, no sé si lo que estás En los FPS O en la fluidez del juego Pero se ve muy bien Lo que no me gusta Es que creo que tiene Enfoque de movimiento Por lo que parece Amigo, estoy de la garganta Eficio Ojo Me llamarás ahora Imagina Descuento mejorado O sea, desbloqueado Servicios de las mejoras HSW Servicios de especificaciones HWS Servicios de carreras Contrareloj Camiseta Ok A ver A ver qué tiene acá dentro Amigo, se ve muy fluido En serio Se ve muy fluido O sea, se ve a 60 estables Creo A ver si carga rápido Y estoy en Apulia con 30 A ver Por eso Iniciando ponía abajo a la derecha Ojo, Jao ¿Has conocido que te cago? Cuando puliste ese tiempo Voy a traer mi topic A ver rápido, eh Pensé que ponía Ise con Con I Ay, no, no llega Desde el momento Ya tiene la camiseta Hicero a tus amigos Del taller Estaba montado Algo Solo allí se puede conseguir El tratamiento especial Jao Mientras tengas una Suscripción Que me tenga un vehículo Adecuado Podemos hacer negocios Ah, mira Camión Orecio también El camión este Vamos allí Perfecto ¿Qué tengo que hacer? Re perdido No sé Lo que tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? Uh It's a Supra Este es el auto del coso, ¿no? La Javos también ofrece servicios De especificaciones Que te permiten Comprar exactamente El mismo modelo Con las Ok Ok, 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 ok Acuerdo que cuando entramos ahí Boludo Está todo lagueado Todo así, amigo Literal Me lo prestas Me lo prestas Me lo prestas Me lo prestas Eh, a ver Bueno, ¿qué hago, gente? Ah, no, mira No lo cambiaron Si no me pusieron otro Compralo A ver si te deja comprarlo ahora No, me acerqué recién No me dejaba nada Voy a comprar ahora Todos los autos que haya Y lo voy a turnar en otro video Que lo voy a subir más tarde Así que, bueno Los que estén viendo esto en YouTube Estén atentos Eh, yo creo que este video Ya está bien Ahora voy a grabar más Veré que otro tipo de video Puedo hacer A lo mejor turnando los autos Eh, jugando alguna carrera No sé Ahora veremos Pero bueno Nada, los espero más tarde A todos Que en el siguiente video También en el canal secundario Subiré Y nada Eso Nos vemos en el próximo video Tengan un lindo día, gente Eh, nada Si quieren ver el remaster acá conmigo Estoy en directo en Twitch Que lo tienen en la descripción Y bueno Y voy a subir este video yo a YouTube ya Porque, porque sí ¿No, Axel? Sí ¿No? Sí Bueno, amigos Nos vemos en el próximo video Tengan un lindo día Nos vemos ahora En un ratito Con más videos Y nada Eh, chau XD ¿No, Axel?